Ahora sí, estamos por aquí, ya tú estás, dármele, déjame ver, DF-H, tú subiste la que no era, DF-H. Déjame ver, esta no tiene una partición, podemos instalar como quiera, pero lo ideal es que tengo un disco independiente, para que sea más robusto, y este es un 107 también, así que vamos al backup file, vamos a eliminar eso y vamos a hacerlo como es. Yo le hice como es, profesor, con el 108, y lo bajé, este fue el último error que me dio. No, hay que verificar, va a gran file tuyo, porque no debió subirlo con 107. Déjame ver, dale un chat, barrete CRH release. No, está mal escrito. Red, red, no, red, red. Red, 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 así. No, red, de rojo, red, ja. Ah, red, ja. Tabulador. Hot. Tabulador. Dale el tabulador. Ya. Tabulador. Enter. Quiero un 8.3. Está bien, vamos a darle, vamos a darle entonces. Devuélvete para arriba, dale tú para arriba. Ya te hubieras hecho todo lo demás. Sí, no me hagas ahí que estoy, aquí, en el que es el bash, el bash HRC para el usuario Oracle. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, dale para arriba, déjame confirmar. ¿Qué usted quiere que le ponga? LS menos L. Ok, pues entonces vamos arriba. Entonces, créate las variables, copiátelo desde el Cata hasta el NeoF, que está abajo. Ah, ok. Dejame un segundo. Usted, una cosa, ¿usted no varió algo ahí ahorita? Sí. El ID. El CID. ¿Aquí? Ajá. ¿Me cambiás? Hácelo. Ponle Ricky ahí. Ricky. Y aquí también. Ajá. La menúscula, la nota. Ah, ok. La mayúscula Ricky. Yo no le he cambiado, él parece que lo cogió solo. Ah, va. Y eso, pégalo. Aventa. La copia. Bien. Bien. Enter. Muy bien, vamos con el Crony. Vamos todos directos. Sí. Vamos con los parámetros de kernel. Dale ahí, a que no presente ese mensaje. Vamos con los links para el usuario Oracle. No es un usuario básico, va a tener un conjunto de procesos. Quítale eso. Don't show again, para que no se muestre esa pantallita. Acaba que tú pegues. Dale a Enter. Ok, ok. Ok, ok. Tú vuelvas a pegar de nuevo. Está bien. Vamos aquí. Ahora, ya. ¿Qué es lo que nos fica? No. ¿Qué es lo que nosло? Ábrete otra conexión y te conecta con CCH menos X mayúscula con el usuario Oracle Oracle menos X CCH menos X mayúscula en X mayúscula Oracle arroba 192 el IP 12 168.56.144 168.56.144 168.56 No, la mía es ¿Tú le cambiaste el IP? Sí Ah, bueno Yo le puse la misma mía porque el varete dijo que No, no saben eso No Espera que sí ahora arrastraste aunque no también arrastraste el sol pero ahí a la izquierda como en el cine pero ya lo tengo aquí para el Ok Estaba buscando donde lo tenía para el déjame un segundo Sigue avanzando lo tuyo Chantal Lo estoy buscando No, tranquilo Bueno Ahí Chantal Esa es la pregunta Ah, déjame ver la base de gana Está subiendo 100% Ese es el usuario Oracle que creamos ahorita hace un momento ¿Verdad? Ajá, exactamente Eso fue lo que se hizo al principio que se crean los grupos después se crea el usuario ¿Cuál es la definición de la menos X mayúscula? Para que te abra la instalación te la despliegue en visual O sea, tú sabes que Está bien Estamos trabajando en minimal Ajá En minimal Si tú, por ejemplo uno le pones la menos X y corre el instalador de horas entonces te va a dar un error porque tienes que desplegar la instalación La instalación en B Gráfica Gráfica, sí El S está conectado de consola a consola prácticamente Está ejecutando allá y tienes que traer para acá ese gráfico Sí, fue para un L S Aquí Lo que se está copiando Míralo ahí Está bien Ya va a 41% Y aquí, sí Te lo muestro ahí abajo Cómo va Paredes Ya lo que eso pasa Mira el último error que me dio instalando la máquina virtual Eso al final No, porque no sé Algo tú estabas haciendo porque ahí mencionó un Wget Parece que tú estabas haciendo otra cosa que no era esto No, eso fue cuando se subía nada más No, no, no Porque algún Algo tú tienes en el background file Que dice Porque míralo ahí Yo lo borré Yo lo borré como cuatro veces el background completo Lo puso otra vez todo Es que míralo ahí Él está diciendo Wget como no found Sí, yo sé Pero que yo copié todo lo de la página Y agregué No, no, no ¿De cuál página? Porque el de la página es otro tipo de autón El que yo es otro Sí, otro autón Nada bueno Nada más lo que usted iba a poner lo que usted mandó era lo que se iba a poner en el background file Sí Porque ahí es lo que pasa Ricky Cuando tú haces el procedimiento de la página Tú estás bajando el centro, ¿verdad? Entonces Bagram lo que hace es que ya Paredes lo deja configurado en el background file con el usuario el SCH con todo eso Sí Él le atache un disco Entonces tú lo modifica el background file es lo que te despliega un entorno o sea casi igual Pero tú un ejemplo le puedes poner más gigas Sí No, yo sé Pero lo que pasó fue que Ah, bueno ya se pasó Que cuando lo estaba instalando Bueno Amén Ya Aquí es donde damos esto Después yo te quito esa duda Ya terminó Ahora voy a descomprimir No, eso no va La línea 284 Sí Ajá Ahora sí Vamos a descomprimir Eso dure un ratito Yo estoy conectado Eso dure un ratito Ahí ¿Qué es lo que pasa? Luego entonces ya es Puedo dejarle paso a paso de la instalación Y luego entonces Ahí empezamos todos Vamos a descomprimir y 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 comienza a bajar fuego en la otra clase y 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 muchachos vamos aquí vamos aquí la primera opción no no para dónde va solo el software ah hey en la instancia siguiente enterprise siguiente si bien mi variable están correctas ya me la reconoció veo mi grupo install para el inventory ya siguiente 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 todos los grupos que creen siguiente automático y pongo el paso en la ruta por si acaso por si acaso como tiene que y 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 a la derecha arriba la derecha arriba y 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 que me quitaste que me quitaste nada el va bien jefe va bien aquí paredes yo voy a cambiar el list tener aquí no y cuando tú lo vayas a crear tú le pones l el on the call eric para el nombre del list yo le puse el mismo nombre de mi base de datos pero siempre bueno es identificarlo con esa l on the call para tu saber que es un list ok lo validamos ahora cuando termine y y y y como va la 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 descarga de de la de la lenta cantar lenta ¿Y nada más somos nosotros paredes? ¿Qué más? Somos cuatro. ¿Para qué más? Ah, pues la gente no quiere estudiar. ¿Y el dinero también? Mucha gente me tiró, pero yo no estoy en el. Estaban ahí azarando mucho. Ahí ya el software. Ya, siéntalo. Le doy OK. Corro de BCA. Usted me dijo que aquí que pusiera L. No, no, L. L underscore Ricky. L underscore Pintancia. Underscore. Underscore, pusiste guión. Ahora sí. L está abajo. Ya estoy. Ahora corre de BCA aquí. ¿A dónde vas? No, 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 Ricky. En el MOBAs, pon de BCA en la console, el comando. Ahí, tíralo. BCA. Dale. Ahora es que vamos a instalar la base de datos. Espérate, es que aquí. ¿Qué hay? Ahora sí. Ahora vamos a subir el asistente a la instalación de la base de datos. Todo ready. Ahora sí. Ahora sí. Subiendo el how-to. Porque eso que estudiarán los how-to. Dale. Siguiente. Avanzado. Avanzado. Siguiente. Ajá. Siguiente. 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 Demárcalo eso. Create As Container Database. Pon el nombre de tu instancia que le pusiste a Ricky. Arriba. Arriba, Polo, él te lo cambia. Él arriba para que te lo cambie abajo. Control Z. Ahí lo cambió. Es que no te estoy oyendo nada, no te estoy oyendo, porque ahí hay algo que tiene mucha bulla. O sea, no, 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 ¿qué estás haciendo? No, no, no. Va Ricky y el punto F. Se le dé punto a 0. Un segundo, espérate. Déjame ver algo aquí. Hay como un ruido, eh. Yo creo que él no está escuchando bien. Aquí en Global. Ricky, escúchame. Ahí va el zip. Recuérdese que en la variable punto BASCHERC usted modificó que no se llame NBA, que se llame Ricky. Y aquí es que va Ricky punto FCLD punto ACL. Punto ACL. Ahora sí, siguiente. Si el nombre de tu instancia se va a llamar Ricky. Entonces, cuando te vayas a conectar a través de SQLDB, pues va a ser con ese zip de instancia. Ahora sigue la segunda parte. Use following for database. Ahí, ahí también. Marco el OMF. Toda esa descripción lo tenemos en la práctica. Siguiente. Siguiente, porque eso lo vamos a aprender a activar. El modo Archive. Aquí sí voy a crear el list. En el modo. Ahí. Elon de Colriqui. ¿Qué va a copiar eso? Elon de Colriqui. Siguiente. No quiero nada de esto. Eso lo vemos en teoría. Más adelante. Bien, arriba. Arriba. El sample is Shema. Arriba. No, no, no. Deje eso como está. Todo eso lo aprendemos. Esos son módulos aparte que se aprende. Ahora es aprender a instalar. Arriba final. Ejemplo, ahí está. Y activamos que tengamos los esquemas de ejemplo. HR, SCOTIC, SH, BI. Con un conjunto de tablas. Ejemplo. Desmarco. No me interesa el Enterprise Manager. Por ahora. Siguiente. Un password para todo el mundo. Pues los usuarios de VA. No, abajo. 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 Un password simple para ambos usuarios que son los de VA. Dale, Ricky. Un password. Siguiente. Te digo que sí, que fue bien simple. Siguiente. Y empezar la instalación correctamente y listo. Y ya. Y ready. Ahí empezó la instalación. Ahí estamos ready. Con Ricky. Estamos ready. Ya empezó la base de datos y ahí estamos bien ready. Este fue el paso a paso de Ricky. Anda nos dirige. Vamos ver.